El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias al Dios Todopoderoso que estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Es un pequeño inicio para recordarles que estamos con Impacto Pero primero yo quiero que hagamos una oración Porque a este canal llega nueva administración Gracias a Dios se van las malas influencias Todo eso que esas personas que administraban el canal hicieron contra mí y contra los demás Pero sobre todo contra los trabajadores Que sepan que hay un Dios en los cielos Que si usted actúa bien Dios le responde con mucha felicidad Con mucha prosperidad Con mucha benevolencia y todo lo que usted haga saldrá bien Le quitará los enemigos de encima Las personas y situaciones o cosas que puedan afectarle su tranquilidad Y el normal desarrollo de su empresa o de sus empresas Pero si usted hace las cosas bien, mal, Dios también le pagará Por eso Padre amado, gracias Señor Te pido que este canal, este noticiero Lo limpies tú de cualquier cosa sucia Que venga en contra nuestra Señor Que de ti recibimos todo Señor Y tú eres el único que nos defiende Porque mía la justicia yo pagaré Dice el Señor Y tú pagas Señor Bien lo malo o bueno que hagamos Bendice a las personas que llegan nuevas Señor Y aquellas personas que hagan daño O que quieran hacer daño Dale su merecido también Porque saben que tendrán consecuencias feas Para ellos y sus familias Pero Señor Danos prosperidad Y enséñanos a arrepentirme Hacia las cosas bien Te damos gracia en tu nombre Y el poderoso nombre de Jesús Amén Ahora si vamos a comenzar Con los titulares de las noticias Más importantes del día En Bogotá Estos cuatro atracadores que ingresan Ven que hay clientes Y esperan a que llegue el hombre armado Y la foforufa que se ve La rata bandida Es otra de las que hacen parte de la banda Estos son cuando llegan a cometer el atraco En Bucaramanga Este par de ratas La rata gorda que se ve buchona Y el otro de la moto Con cara de trabado Atracaron la bomba de la carrera 21 Con calle 57 Diagonal a la isla En Arauca El ejército de Colombia Golpeó fuerte al ELN Al incautarle material de guerra Vehículos Y material de intendencia En Lebrija Este cobarde le dio Cinco puñaladas A su mujer venezolana Porque le dijo Que ya no quería vivir más con él También tenemos noticias De Bogotá Donde un policía resultó muerto Otro herido Y dos delincuentes capturados Cuando dispararon con ráfagas de fusil Desde esa camioneta Duster Contra la moto de los policías En el momento en que ibas a practicarle una requisa En Bucaramanga La policía capturó A los ratas matacaballos Que los robaban Y vendían la carne A los alrededores de las plazas de mercado A través de vendedores ambulantes En Puerto Santander La policía capturó A este maldito violador A Willington Martínez Valencia De Puerto Berrío Antioquia Quien abusó sexualmente De una niña menor de 14 años El maldito En Bucaramanga La policía capturó A este par de ratas Que el año pasado Cometieron este atraco En la droguería En el barrio Ciudad Bolívar Y habían cometido Otros delitos También en el sector Del kilómetro 12 De la vía Cúcuta Y en la vereda Acapulco De Girón En la playa de Belén Cerca Ocaña Así fue como esta rata Robó una moto Parqueada frente A la casa del dueño Ya ni en los pueblos Hay tranquilidad En Bucaramanga Así es Como este par de ratas Uy, creo que lo amplió Mucho Margarita Robaron Una motocicleta También Que estaba parqueada Frente a la casa Del dueño Y creyó que Porque la tenía parqueada Frente a la casa La estaba viendo Pero él no la veía Y los ratas sí No le alcanzamos a quitar Pero gracias a mis amigos Del cartel Al cabo Que nos envía este video Donde Se observa como Unas viejas En Pamplona En Peria Freria Peleando por Pipi O por el papá del Pipi En Bucaramanga Esta mujer Que iba con una maleta Tranquilamente Caminando Como otra Naturista Era tremenda Jíbara Que llevaba Siete kilos De marihuana Distribuidas En siete mil Cien dosis Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiar Restaurante Mi viejo Sazón Disfruta De nuestro Variado Menú En un Cómodo Ambiente Familiar Degustando Nuestros Platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro Sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios 685-1588 Los esperamos El espuma Santander Lleva por 739 mil pesos Estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil Y por casi Mil pesos Reclamen a boleta Para rifa de motos Cero kilómetros Cómprale a Santander Sabor, calidad y precio Es lo que distingue A Henry Quesos Aquí encontrará Los mejores productos Lácteos y cárnicos De la ciudad Con toda una tradición Muy bien Henry Quesos Estamos estrenando promo Bien Henry Quesos Y bien Margarita Sánchez Que nos hizo el favor De hacer la edición De este material Periodístico Publicitario Perdón Vamos con las noticias Más importantes del día En Colombia Y gracias a Sergio Múnera En la ciudad de Medellín Por la organización Del Bay Week en Medellín Que le estaremos pasando Notas O el noticiero completo El viernes De lo que ocurrió En el Bay Week en Medellín En especial de Solo Motos Y también A William Bolívar Presidente de Harley-Davidson Medellín Por todas las atenciones Por la deferencia Pero sobre todo Por la confianza Que tuvo Willy B Nuestro amigo presidente De Harley-Davidson Medellín Harley-Davidson Bogotá Y Harley-Davidson Barranquilla Gracias mi amigo El señor le prosperará Mucho más Y hará que su vida Su trabajo Todo sea bendecido Y la librará De enemigos Y de situaciones difíciles Porque usted es un buen hombre Una gran persona Y gracias a todos los bikers De las ciudades de Colombia Con quienes compartimos El fin de semana En Medellín 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 En Bogotá Mire este Este sicariato O este intento De robo que ocurrió No fue sicariato Fue grabado Gracias a cámaras De seguridad Alarma Alancet Pasemos al otro video Primero Margarita Veamos como en el otro video Llegan cuatro ratas Primero llega La vieja O antecito Póngamelo desde el comienzo Porque se ve que Donde entran uno primero Cierto Es que mire Ahí llega la vieja Llega un rata De cachucha Llega Esta rata Es una ladrona Ya les voy a decir El nombre de ella En la fotografía En la fotografía Los tenemos Y aquí llega el otro rata Tres Cuando de un momento A otro Llega el cuarto rata ¿Qué hicieron? Pasemos al siguiente video En el siguiente video Perfectamente Que fue grabado Con cámaras de seguridad Y alarma Alancet Se da cuenta Como está en un local De comidas rápidas Algunos clientes Compartiendo Cuando estos ratas Llegan En la localidad En Gativá En el barrio Morisco Donde conoció Margarita Y cuando llega el cuarto rata Se posicionan los delincuentes Cuando llega el cuarto rata Empiezan a operar La vieja también Era la que requisaba Y la que más metía la mano La que más robaba Robó el bolso La señora Se lo terció Y ahora sigue robando Las otras cosas Mientras el otro rata Intenta robar también Lo que tengan en la caja Del sitio de comidas Roban a los clientes Estos cuatro ratas Quedaron grabados Con cámaras de seguridad Y en los próximos días Se quedaron judicializados El robo ocurrió el sábado Pero hasta hoy Lo estamos reportando Porque gracias a Dios Pues quedaron esas cámaras Y quedaron las caras De los delincuentes De estos malditos ladrones Miserables Que quieren hacer pláticas Y no más se me olvidó Incluí la foto Margarita De la vieja ladrona Porque tengo hasta el perfil Y el nombre de la vieja Más adelante acuérdeme Vamos con más noticias Pero primero vamos Con los que pagan Vamos a ver Cómo en restaurante Mi viejo Sanzón Usted puede pasar delicioso Comer delicioso Porque todos los días Hay almuerzos Que si usted Quiere que se lo lleven A su casa Y viven la carrera Entre la carrera 27 Y la carrera 15 O entre la calle 56 Y la avenida La Rosita No le cobran el domicilio Si es por fuera Le cobran solamente 3 mil pesos Restaurante Mi viejo Sanzón Hoy que almorcé Mi viejo Sanzón Hoy almorcé Un delicioso Bistet de hígado Hígado de bistet Qué delicia Atendido siempre Muchas gracias Andrecito A Lady Que estén muy bien Siempre bendecidos Por el señor Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Mire este par de ratas Miserables Este par de ratas La rata gorda Buchona Que está ahí Después de que lo tanquean Saca el revólver En la estación De gasolina De la bomba De la 21 Y empieza a atracar A robarle la plata A la islera La plata que tiene Y el otro rata De la moto Empieza a robarlo Si quiere poncheme Por capa Póngame la cara De los ratas Pero los ratas Son buchones Ahí este es uno Ah pero lástima No quítemela Porque no la alcanzamos A posicionar Luego se ve cuando En el video Se pasan y roban A la otra islera También El gordo rata Buchón Claro que es que Está muy 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 que muy Garita Tiene mucho zoom Cierto O no es normal Bueno ahí se ve Como pasa a robar A la otra islera La rata Buchona gorda ¿Quiénes son estos ratas? Muéstrenmelos Estos ratas Fueron capturados Por la policía Este es la rata Buchona gorda Que lleva el arma de fuego Y está comprometido En varios delitos Tiene varios atracos encima Y este con cara de trabado Este otro rata Con cara de trabado Es el que conducía La motocicleta Y que también Será judicializado Porque también Tiene varios robos encima A los ratas Recuerden por favor Para que rata Que no siga robando Es mejor quemarle la moto Por favor Quememos la moto No es ningún delito Que usted le queme la moto A un rata Es delito más Que le dé El masaje comunitario Que también hay que dárselo Pero hay que quemarle La rata A todos esos malditos Porque rata Que le quema la moto Rata que briega Para conseguir otra Para robar Y seguro Hay que quemarle Toda la moto A todos los ratas Por favor Urgente Urgente Mientras uno paloterapia El otro tran Descolete la manguera De la gasolina Del radiador Del filtro De la bomba O del carburador Y de una vez Foforito Eso prende rapidito Pero no hay que darle La moto buena A estos miserables Vamos con más noticias Pero vamos con motos Claro Margarita Si hay que comprar Una moto Honda La CB 110 También Esa otra motocicleta La XR 300 Que también es otra motocicleta Espectacular Esta motocicleta La digo que es Una señoritera O como le parece La Navi La motocicleta Honda Que Margarita Quiere comprar O esta moto Que no tiene cambios Porque es totalmente automática Pero trae 6 velocidades La Africa Twin En donde el motoboard Honda Motos En la carrera 27 Con calle 52 En Bucaramanga Vamos con noticias Noticias que son en Arauca Como fue que el ejército Le dio un fuerte golpe Al ELN Aquí vemos Aquí vemos como cuando bajaban Del helicóptero Las motocicletas En las que Capturaron a varios Terroristas del ELN Que se desplazaban Con equipos de campaña Con uniformes Y con abundante munición Para los frentes de guerra Donde estaban Precisamente Generando terror Y daño A la población Bien por nuestro glorioso Ejército Nacional Que sigue dándole duro A estos miserables Que acaban Con la tranquilidad De los pueblos De la gente Y que obligan a los campesinos A unirse a sus filas guerrilleras O a colaborar con ellos Porque si no Los desplazan No lo matan Bien por nuestro Ejército Nacional Pizzería Álvarez La pizzería Con las pizzas Más ricas En Bucaramanga Vaya a la calle 33 Número 3535 Frente a la entrada Principal del Colegio Las Américas Y disfrute La pizza de pollo Con champiñones La pizza ranchera La pizza mexicana La pizza hawaiana La choripiza La pizza alemana ¿Cuál pizza prefiere usted? Búsquela o vaya directamente O pídala a domicilio En la calle 33 3535 Pizzería Álvarez Santanderiana de Cascos Todo en accesorios Y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Seguimos con noticias Pero primero permítame Voy a saludar A unos amigos Que comparten Impacto Todos los días Que son los primeros Que están compartiendo No basta con que usted Escriba Un reporte de sintonía Que le agradecemos Que lo haga Por favor Usted nos está viendo Por la televisión abierta Entra a su celular Busque la página Impacto José Velázquez Pereira Cuando tenga la página Impacto José Velázquez Pereira Donde está el puñito así Así arriba Le da clic ahí Y listo Le gusta la página Luego ¿Para qué le da eso? Para que la página Lo vea todos los días Y apenas le aparezca Una noticia Sea este noticiero O una noticia De las que publicamos diariamente A usted le aparezca esa noticia Usted sea el primero En enterarse Muchas veces Ni las emisoras Ni los periódicos Solamente el impacto Es que usted ve eso Porque tenemos enlace Con otras páginas de seguridad Y otros grupos de seguridad Donde se reportan Los accidentes Y los atracos Los robos Las capturas Al momento Entonces hágale ahí Luego busque el video en vivo Cuando tenga el video en vivo Baja Le da play al video Va a la parte izquierda Del celular Y le da compartir El impacto Hágalo por favor ¿Quiénes han compartido Y quiénes están con nosotros? Están con nosotros Marta Luna Mauricio Suárez Millos Que bien Todos los días Está compartiendo En todos los grupos Carlos Andrés Pérez Zavala También para Sergio Rojas Chaverra Bien Rodita Celino Parada Que siempre es mi amigo Esta es la sintonía Cristian Ayala Salamanca Jefe de Cable Éxito Hoy mi amigo Bien Saludo para Cristian Y todos los amigos Que están en la sintonía Sandy Preciado Terrible El día sin moto Y el día sin carro En Bucaramanga Fue desastroso Porque hubo más contaminación Si tiene razón Sandy Preciado Mauricio Suárez Millos José Enrique Gómez El hombre de Dios El embajador de Cristo Que está en sintonía Con su familia Vamos con noticias Esta noticia Es en Lebrica Mira este rata miserable Este fue capturado Por la policía Creo que tenemos Las declaraciones Del general Sobre este delincuente Margarita Le pegó cinco puñaladas A su compañera sentimental Porque una mujer venezolana Que dijo Que ya no querría Vivir más con él Que lo único que le daba Era problema Borrachera Pelea Fumando marihuana Metiendo vicio Y cuando llegaba Trabado de borracho La emprendía a golpes A la pobre mujer Pero no quería responder En el hogar No quería responder Con las cosas De la casilla Le dijo que ya no quería Vivir más Le metió cinco puñaladas Y la camisa Le quedó manchada de sangre Que fue cuando lo capturó La policía Gracias a Dios La muchacha Todavía sigue viva General ¿Cómo fue? No tenemos la noticia El fútbol del general Bueno Vamos con otra noticia Entonces Vamos a saludar A los amigos Que nos ven A mi amigo Olivardo Estupiñán El Edil El hombre Pensionado De la electrificadora De Santander A también A todos los pensionados De la electrificadora A los pensionados De Ecopetrol A los amigos De la INPEC Instituto Nacional Penitenciario En la cárcel De Palo Gordo En la cárcel Nacional Modelo Y también en la cárcel De Mujeres Que lo sintonizan También saludo Para En la falabela Cacique Que están en la sintonía El gerente Omar Torres Rodríguez Que a mi amigo Y siempre nos da Buenas soluciones Y buenos descuentos Gracias Lo mismo que para Edwin Figueroa En el conjunto Zafiro De Piedecuesta Benjamín Espinosa Del barrio San Martín Y también para La plaza San Marcos Henry Ramírez Y su esposa Rubi Rivero Que están en la sintonía También para Centro Clutch Henry Martínez Es lo mismo Lo mismo que para Mi amigo Luchito Motolud Para mi amigo Nelson De Guayas Bucaramanga En la calle Al lado del Ciego Cierto Al lado de mi amigo Samuel Pinto Más conocido Como el Ciego En la calle 16 Con carrera 18 Henry Guayas También está en la sintonía Gracias A mi amigo Maradona En el atonero De Tractomulas Y técnico de Tractomulas Que está en la sintonía También al Goto Fernando En la calle 31 Una cuadra Abajo del parque Los niños Con carrera 25 Igualmente para La señora Eugenia Eugenia Del restaurante Típico Llanero Y para Eugenio También Del restaurante Típico Llanero Que nos están Sintonizando Y los de la panadería Don Gaby Doña María Que gracias a Dios Ya está más Recuperadita A su esposo A sus hijas A sus empleados A sus hijos En las diferentes Sedes de la panadería Que nos están Sintonizando Gracias Lo mismo A los amigos De la ciudad De Medellín El Hotel Dorado 70 Gracias Doctor Germán Torres Germán Torres Germán Torres El alcalde Bucaramanga Germán Toro Mi amigo Germán Toro Gracias Doctor Germán A propósito Tenemos algo Del Dorado 70 De Medellín Gracias Por todas las atenciones Ahí está Esa fotografía Y también Tenemos otra Ahí está El doctor Germán Toro Al fondo Con una De sus empleadas En la recepción Es un hotel De caché Un hotel De lujo Donde usted Puede disfrutar De las estadías Y si va Para la Feria Las Flores En cualquier ciudad De Colombia Mire ¿Qué le pasó En el evento Motero Que estuvimos En el Bay Week En Medellín Vieron hotel A 89 mil A 90 mil pesos Que barato Al lado De la plaza Mayorista Pues Centro Comercial Mallorca Pero que En Envigado Pero que pasó No le daban El desayuno ¿Cuánto valía El desayuno? 17 mil pesos ¿Si? En cambio Si usted toma Una habitación En el Hotel Dorado 70 Le vale 120 mil O sea 30 mil pesos Más Pero usted Se está ahorrando El desayuno De su pareja Y el suyo O sea Realmente Se está ahorrando 4 mil pesos Que se paga En otro hotel Donde supuestamente Sea más barato Pero no hay desayuno No tienen turco No tienen gimnasio No hay buena cosita Buen parqueadero No hay caché No hay sabor No hay buena atención Por eso yo le recomiendo El Hotel Dorado 70 Vale un poquitico más Pero vale la pena Por el plus adicional Que tiene Hotel Dorado 70 Y si van de parte De impacto Pues mejor Más barato Para todos Doctor Germán Toro Gracias Muy amable Y a todos Sus empleados Por las atenciones Vamos con esta noticia Que es en Bogotá ¿Qué pasó en Bogotá? Hubo una balacera Tremenda Esta mañana Por el lado Del ¿Cómo se llama? Del Nueva Candelaria ¿Qué pasó? Pues A unos policías Que fueron a requisar A los de esa camioneta Los agarraron a plomo Con tiros de fusil Los policías respondieron Y vea como los policías Le dieron balín también A los que estaban Con tiros de fusil Y todo Un policía murió Y otro quedó Gravemente herido Pero los delincuentes Fueron capturados Por la policía Cuando escapaban En un taxi Y en una moto La moto también la cogieron Se escaparon Otras tres motos Con otros cuatro delincuentes Que iban en esas motos Pero ya las policías Le están haciendo El seguimiento Con las cámaras de seguridad Tenemos alguna fotografía De un delincuente De eso Margarita De la misma nota Cuando fueron capturados Uno que fue capturado Y está en una camilla Bueno Afortunadamente No lo alcanzamos a pasar Pero esto ocurrió En la capital de la república Hoy Donde ese policía Resultó muerto Y los de la camioneta Duster Heridos Ojalá lo dejaran morir Yo no sé por qué Le prestan primero auxilios A un rata Que dispara contra un policía Los policías Dicen que tratando De salvarles la vida también Es un miserable No merece nada El mejor delincuente Que no vuelve a robar Es el delincuente muerto Por eso hay que darles piso Hay que darles bala También Eso fue cuando Le dijeron a requisarnos La moto que está buscando Es una Kawasaki De placas SNR 35C Eso ocurrió En la avenida Nueva Candelaria Vamos con Los que pagan Claro que sí Margarita ¿Quiénes pagan? Los que pagan son ¿Qué tenemos? Tenemos una pendiente Los impermeables Claro Mire A mucha gente La sorprendió la lluvia Y otros Idiotas Que no entienden Que con el código de tránsito La ley 1383 Y el decreto 1239 Y la ley 1239 Dice que no se deben Estacionar debajo De los puentes peatonales Para escapar la lluvia Por eso es mejor Tener un impermeable Como los impermeables Que venden en Santanderiana de Cascos Chipichape Y Fort Place La casa del motociclista Porque en esta temporada Lo mejor es Protegerse de la lluvia En todas las tiendas Se encuentran Los mejores impermeables Por eso es importante Que usted no espere Comple el impermeable Para usted Para su niño Para hombre Para mujer Busque los precios Compárenlos con otras partes Y con la calidad del producto Porque le pueden vender Impermeables más baratos Pero que al ponérselos A usted se le puede romper Por eso yo recomiendo Santanderiana de Cascos Noticias Disculpenos que no dije Quien nos estaba acompañando hoy Por eso este noticiero Sale perfecto En el sonido Perfecto En el switcheo De las imágenes Perfecto A la hora precisa Y además con mucha calidad Porque hay una mujer A la que yo admiro mucho Y aprecio bastante Que es Margarita Sánchez Que está en el control Máster de emisión Y que Dios quiera Que Margarita le pague La plata que le deben Porque robarle La plata El sueldo A un trabajador Excusándome Que es que el otro Que tiene que pagarle Eso está mal Eso va mal Y eso Dios no lo castiga Ni copalo Ni correjo Sino el mismo pellejo Le puede ir muy mal Porque alguna enfermedad Puede tener sus hijos Alguna enfermedad Puede tener él Alguna mal negocio Se le meten los ladrones Lo roban Lo atracan Le pegan un pepazo Una puñalada Cualquier cosa Todo porque Dios Todo porque Dios permite Que a esas malas personas El diablo Les dé lo suyo Porque cuando hablan Mucho de Dios 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 Y tienen curas Familiares Y tienen toda esa cosa Y hacen morcillas Al diablo Cuando actúan como criminales Como delincuentes Ahí van a tener las consecuencias Y las tendrán Que las cosas son así Vamos con noticias Mejor Vamos con noticias Que es en Bucaramanga La policía capturó Este par de ratas ¿Quiénes son? Estos robaban caballos En la finca Vea Robaban caballos Este es uno Y este es otro La policía le hizo seguimiento Creo que tenemos un video O dos videos Uno es uno solo ¿Cierto? Y tenemos el full del general Pero vea Aquí robaron caballos Robaban caballos Y los subían a ese camión Eso los robaban En varias fincas de Lebrija En Río Negro Se pueden observar caballos Pasando detrás del camión Los bajaban Los llevaban a un matadero Mataban los pobres animalitos Y en unas condiciones sanitarias Increíbles Mataban a esos caballitos Vendían la carne de caballo Como carne de res ¿En dónde? En los alrededores De la plaza de mercado San Francisco En la plaza de mercado central Y también en la plaza De los barrios En la plaza Guarín En la plaza Tastelita del Sur Y en otras plazas Miren como A todos esos animalitos Estos malditos Robaban los caballos Y así fue como La policía le hizo seguimiento ¿Cómo era que robaban Los caballitos para matarlos? Robaban los caballos De la finca Ni siquiera los compraban Los capturó General Vázquez Prada Usted quedó tan buenos resultados Contra toda la delincuencia ¿Cómo fue que se presentó Esta situación Y quiénes son esos ratas miserables? Mata caballos Son caballos hurtados Los cuales son sacrificados En espacios que no cumplen Con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas Y por lo tanto Se convierte en un alto riesgo Para la salud humana Sin embargo Los planes operativos Son contundentes A partir de la efectividad De las operaciones Que adelantamos En contra de estas modalidades delictivas La invitación La invitación A quienes concurran A adquirir productos cárnicos Es a que lo hagan En establecimientos Legalmente constituidos Es donde Se cuenta Con la documentación Y están Supeditados A todo el control Que hace la misma policía Ambiental y ecológica Junto con el INVIMA Y demás Organismos de salud Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable En Bucaramanga En el corazón de la ciudad Se encuentra El Centro Comercial Bucacentro En la calle 33 Con carrera 18 En el tercer piso Subiendo las escaleras Se encuentra Alancet Cámaras y Alarmas Para que lo asesoren Precisamente con la cámara O con la alarma Que su negocio Su hogar O su empresa necesita Alancet Cámaras y Alarmas Cuenta con personal Altamente capacitado Para que a usted Le entreguen La mejor asesoría Venga con nosotros Confíe en la seguridad De su empresa Echa un negocio con nosotros Lancet Cámaras y Alarmas En el tercer piso Lo entiende La señora Adriana Y todos sus muchachos En Espuma Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos Y un edredón de regalo Crédito fácil Y por casi mil pesos Reclame una boleta Para rifa de motos Cero kilómetros Cómprale a Santander Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquinas La Concordia Bucaramanga Hola Soy Henry Ávila Fundador de Henry Quesos Una empresa que nació En las calles de Bucaramanga Y hoy en día Ya contamos Con 4 puntos de venta Los invitamos A que se acerquen A nuestros puntos de venta Y disfruten De las delicias De nuestra tierra Porque somos comercializadores De productos lácteos Y cárnicos De nuestra región Muy bien Henry Quesos Felicitaciones Y además Porque acabó Mire Fue una Dos Dos camionados Dos tratomulas llenas de queso Se acabaron rapidísimo ¿Por qué? Porque el queso de 9 mil pesos El queso costeño Lo vendieron a 5 mil Y el queso cáchira De 8 mil Lo vendieron a 6 mil Entonces todo el mundo Comprando El que compraba una libra Compraba ya No era una libra Sino dos kilos Kilos O sea cuatro libras Lo mismo Ahora el queso Que está en promoción ¿Cuál es? Yo no se lo voy a decir Porque quiero que ustedes vayan A todas las sedes De Henry Quesos Para que disfruten Saludos para Gloria Rolón Silva Que está en la sintonía Gracias Gloria Que bonita Jesús Álvarez Miranda Que Dios lo bendiga Abrazo motero He dicho Gabriel Galvis Duarte Desde el Alfonso López El químico Lucho Mi amigo El químico Lucho En la sintonía Y no olviden que Margarita huele rico Gracias a que Ella se ha hecho Un perfume delicioso La marca de perfume Que a ella le gusta Pues la consiguió ¿Dónde? La consiguió En la perfumería De Químicos y Sabores En la calle 33 Con carrera 27 Además Si usted no le ha regalado Algo a papá Ya se acabó El mes del padre Pero si usted no le ha regalado Algo a papá Es bueno que vaya Y compre un perfume rico En la perfumería De Químicos y Sabores Don Lucho El químico Lucho Saludos Para su bella esposa Que está en la sintonía Para sus hijos José García En la sintonía también Pedro Arturo Pinzón Mega Efectos Militech Saludos Dice José Velázquez Que Dios te bendiga Amén Adriano Rivas Soto Naren Darianari Amigo Que buen programa Felicidades Fernando Martínez De la Casa de Fercho Oiga que delicia En la Casa de Fercho Y sobre todo En la Discoteca del Venado Grabé un venado Un video En ese video Le voy a mostrar Por qué usted Debe ir a celebrar Cuando quiera rumba Cuando quiera pasarla rico En la Discoteca del Venado de Oro Es que además Usted se ahorra Lo de la torta Se ahorra lo del mariachi Y además La pasan muy rico Porque llevan a la familia Los amigos todos Hacen la reservación con tiempo Y le voy a mostrar Por qué es bueno Ir a la Discoteca del Venado También saludo Para Adriano Rivas Soto Que dice Sin pelo de la lengua Y señor No digo lo que dice El ingeniero químico Lucho Vamos con esta noticia En Puerto Santander La policía Capturó a este rata De Puerto de Río Antioquia Un maldito Que al parecer También pertenecía A un grupo criminal Pues qué pasó Lo capturaron Por violadores La cárcel Lo están esperando Para darle lo suyo A los ratas Hambrientos de seso Por eso Le van a dar lo suyo A este rata Que violó Una niña De menos de 14 años Este miserable Y la familia Puso el denuncio Y por eso lo capturaron Vamos con más noticias Esta noticia Es en Bucaramanga La policía Capturó Recuerdan ustedes Este atraco Que ocurrió En una droguería Del barrio Ciudad Bolívar Donde este rata En compañía de otro Atracaron A una droguería Le robaron Toda la plata De la caja Miren como Vamos a poner El video De la izquierda Fue grabado Gracias a cámaras De seguridad Alarma Lancet Vea como Con la mano izquierda Con la otra Tiene el revólver Y con la izquierda Saca todos los billetes Del que tiene En la droguería Gracias a este video Y por eso Que usted debe Comprar las cámaras La policía Logró hacerle Seguimiento A este rata Y al otro Tenemos el video En la parte final Margarita Donde se ve Como salen Solo dice Bueno Lo cierto Es que había otro video Donde se ve Como la moto En la que roban Y el tipo Se van Esto habían cometido Atracos También en el kilómetro 12 en los negocios Y las tienditas Del aladurillo De la carretera En el kilómetro 12 También habían cometido Atracos en la vereda Acapulco Y los capturaron General ¿Cómo fue la captura De estos ratas miserables? No tenemos El audio del general Bueno Pero el general Explicó Cómo fue Que estos ratas Uno de ellos Tenía casa por cáncer Este rata Lo capturaron Ahí Decía que ¿Por qué lo capturaron? Pobrecito Pero es que hay que quemarle Todas las motos A los ratas Hay que quemarle Las motos A los ratas Seguro que sí Y en la playa De veleno caña ¿Cómo fue que Este rata Se robó Esa motocicleta? El dueño de la moto La dejó parqueada Frente a la casa Y en la calle Porque no la guardan Ya en los pueblos Tampoco se puede estar tranquilo Porque los ratas Están haciendo la suya Se ve Ve que la moto Está destrabada Entonces se le monta Porque no tiene Ni siquiera seguro En la dirección La empieza a mover Hasta que la lleva Empujada Y se robó la motico Y el tipo Nunca salió Porque creyó Que como la moto La dejó al frente De la casa Que estaba segura Así le pasa a todos Por eso es que Se roban las motos Y después dice Que le echan a la culpa A la policía La policía Tiene que capturarlos Pero si hay orden De la fiscalía Muy difícil Para los policías Cuidar muchas motos Por eso es importante Que usted no dé papaya En Bucaramanga Pizzería Álvarez La pizza más deliciosa De la ciudad Para que comparta Con su familia Con sus amigos Para que la pida O la lleve a domicilio Y también para que vaya A compartir con su familia Y sus amigos En la calle 33 Número 35 Frente a la entrada Del colegio Las Américas Pizzería Álvarez Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Zafeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En achasorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Visítenos en nuestros Cuatro puntos de atención En la ciudad En el centro En la calle 34 14 18 En la calle 36 14 12 En la calle 36 12 13 Y en la Concordia En la carrera 22 49 23 Local 1 Recuerde En Henry Quesos Solo para los que comen bueno Sí señora Solo para los que comen bueno Uy a mí me encanta ¿Sabe qué? La Génova de Henry Quesos Margarita no ha comido Génovas Génova de Pamplona Tengo que traerle una Génova de Henry Quesos Hay que mandarle a ese Génova A Margarita Que Margarita Se ponga trucha ahí Su chat do bacano Y yo también Hay que mandarle el cabano A mí sabe que me gusta El jamón de pierna Y me encanta Porque es un jamón que es ahumado Es delicioso Tiene sabor Y no vea tanta harina Si no es carnecita Que se le vea el jamón Jamón de pierna En Henry Quesos Es una delicia El queso costeño Que se salaba La Génova Si usted tiene una fiesta Una reunión social Es importante que compre Una tabla de quesos Hay desde 45 hasta 80 mil pesos En Henry Quesos Hermes Díaz Saludos moteros Mi hermano Dios te bendiga Muchas bendiciones Amén Aníbal Durán Excelente programa José Velázquez Impacto Muy buenas noches Saludos desde Sabana de Torres Bien Alejo al saludo Y también a Aníbal Desde el cerro Y a José Desde el cerro De los transmisiones De TVC Tranquilos Que ahora si le van a pagar Llegó nueva administración Al canal Gloria a Dios Bendiciones Para Jorge Torres Que empieza Y también para Paolita Gracias Lo mismo que para Margarita Sánchez Que leal Que se queda Que firme Porque sabe que aquí No le vamos a engaño Con el sueldo Ojalá le paguen Margarita Dios quiera Yo estoy haciendo fuerza Si no miramos Porque eso Dios No abandona a sus buenos hijos Alexander También está en la sintonía Michael Saludos de la barbería Barbarroja Eva Murillo También en la sintonía Eva Gracias Bendiciones Amén Gracias Oiga que bonito Cuando la gente Me declara bendiciones El señor le multiplica Aquí mi colucho Ya lo saludé Anuíbal Durán Alizándale Álvarez Y a todos los amigos Que nos están sintonizando Vamos con noticia Margarita Esta noticia Es en Bucaramanga ¿Cómo es que este par de ratas Se roban una moto Que fueron grabados Gracias a las cámaras De seguridad Alarma de Alancet Los próximos días Serán capturados Porque hacen parte De una banda Que roba motos Si quiere quíteme la alarma O póngala arriba Porque es que Resulta de Alarma de Alancet Porque es que En la parte de abajo Es como se ve Como llegan los ratas Y uno se lleva la moto Le quita el seguro A la moto Que está a la izquierda Parqueada Y mientras el otro rata Está esperando Margarita Ese video Tienes un Es normal Bueno El rata de la moto De la derecha Está esperando El rata de la izquierda Hasta que el rata De la izquierda Logra prender la moto Cuando prende la moto Si quiere adelante Los 10 segunditos Cuando prende la moto Arranca Y se va el miserable Adelántelo Arranca y se lleva la moto Vea Ahí la prendió ya ¿Listo? Prendió la moto Y se la lleva Allí se ve Cómo se la va a robar Si adelante Otros segunditos Arrancó la moto Del rata que está a la derecha Se va de la moto En que lo traía Y la moto La FZ Se la robaron Se la llevaron Prendida Por eso es que La gente cree Que es quejando la moto Del frente de la casa Que no hay problema Quiero un momentico Mientras me dijo Guárdela maestro Deje la pereza Porque lo roban Y después hay estúpidos Que le echan la culpa A la policía Por el robo de motos Dios mío No hay papaya Que estamos dando Mucha papaya Y por eso están robando motos Vamos con más noticias Esta noticia es En Pamplona En Feria de Pamplona Vea En plena calle La vida se agarraron A pelear Escuchen Pero era que Era una pelea masiva De viejas Y que ellos Iban al piso Se agarraban Las de las mechas Se quitaban los brasieres Y hacían que a los chiles Porque les sacaban todo Hasta las tangas Se las sacaban por el cuartador Pelea fue en la calle En la calle real Cerca a donde se estaba desarrollando Un evento Que también hubo pelea de hombres En la plaza de la Almeida En Pamplona Eso se dieron puño Eran peleas múltiples Y era Que peligro Y la fiesta de Pamplona Ya no se puede Saludos desde Sabaná de Torres Muy bien Mi amigo Que está en la sintonía Gracias Saludo para Berta Martínez Jorge Armando Dietes Cárdenas Desde Bogotá En sintonía Jorge Armando Bien Saludo Amaro Jorge Amaro Dietes Cárdenas Amaro Amaro Ahora si dije bien Saludo también para Berta Martínez Que muy buena la señal Freddy Acuña Fonseca Anita Jiménez Anita Como no te voy a saludar Mi amor Si está siempre en la sintonía Señora Alexa Ramos También en la sintonía Cristian Javier Morales Chacón También nos está sintonizando Gracias 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 Qué bonito Cuando la gente me escribe Cristian Javier Morales Chacón Y Marta Luna Que está en la sintonía Muchas pero muchas gracias A todos ellos Vamos con noticias Cierto Margarita Esta noticia ¿Dónde es? Esta noticia es en Bucaramanga Mira esta vieja Rata Iba con una maleta por la calle Aparentando ser Disque una turista Y ahí viene Que llevaba No llevaba ropita Llevaba era Para que Pasto para que los burros Se den en la cabeza Marihuana al piso Llevaba 7 kilos De marihuana en esa maleta Oiga Pero la vida bien descarada La rata sin vergüenza Gracias Señor Dios Todopoderoso Porque nos has permitido Estar esta noche con ustedes Jorge Torres En la producción En la producción no En la administración general De televisión ciudadana Paulita Paulita qué es ella Paulita Rincón En la producción Margarita Sánchez En la cámara En el sonido Y en el máster de emisión Que esperamos que vuelva rápido Nicole Chacón También con nosotros Les deseamos una feliz noche Bendiciones para todos ustedes Y no se le olvide Cuando nos veamos Hacen un saludo motero Para identificarlos Chao Dios los bendiga Saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video